¿Puede una persona que ya tuvo COVID-19 vacunarse? ¿Cuánto tiempo se debe esperar entre el final de la infección y la vacuna? Muchas personas han tenido la enfermedad de COVID-19 y se deben de vacunar. Si uno se infecta hoy, vamos a esperarnos dos semanas. Después de dos semanas si no hay síntomas y usted es una persona que le toca la vacuna, vacúnese cuanto antes. Esa vacuna salva vidas y todos queremos estar ya fuera de esta pandemia. Este es un proyecto de educación con la colaboración de Marine Community Clinics. Infórmese por medios autorizados. Evite la desinformación. Gracias. Pase la voz. ¡Gracias!